Y como por novena vez, vete Vete, no vuelvas a verme No quiero mirarte Tengo miedo de perder Te vuelvo a ver La huella de tu amor Martirizante Aún sigue palpitante mi querer Vete, se vuela conmigo Comprende mi pena Bien sabes que es mi condena Vivir sin tu amor Llegas muy tarde a buscarme Mi vida está muerta Tú la mataste al dejarme Vete por favor Tú la mataste a buscarme Tú la mataste a buscarme Tú la mataste a buscarme